Guardo del anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo Cada vez tengo en la mano la carta para jugar el juego cuando quieras Caminando, caminándote en mi calle que quizá yo pueda cambiar Esperándote, esperándote costumbres argentinas de decir No, el problema es otra vez la situación cada vez peor del corazón Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero Caminando, caminándote en mi calle que quizá yo pueda cambiar Esperándote, esperándote costumbres argentinas de decir Caminando, caminándote en mi calle que quizá yo pueda cambiar Esperándote, esperándote